La crisis con Pico Mónaco Así reaccionó Pampita cuando le preguntaron por su crisis con Pico Mónaco. . En las últimas horas, circularon fuertes rumores de que una de las parejas más queridas estarían atravesando una crisis. Todas las miradas fueron puestas en Pampita y Pico Mónaco, quienes no se muestran juntos públicamente hace más de un mes, y él no la acompañó a los Martín Fierro. Ante el revuelo mediático que esta noticia generó en los medios, la conductora de Pampita Online debió referirse al tema en un móvil de LAM, al ser consultada por el notero de Ángel de Brito sobre la verdadera situación de su noviazgo. . ¿En crisis con Pico? La pregunta del millón que todos se hacían el miércoles, y que la modelo terminó por desmentir, aunque al parecer no se esperaba esta interrogante, ya que se quedó helada cuando el periodista la tomó por sorpresa. . Por primera vez no se la veía venir ya que según dijo, está todo más que bien en su intimidad. . ¿Crisis? No. Sigo de novia, todo muy bien, contenta, dijo sin terminar de dar crédito a la pregunta. . No sé de dónde salió el rumor ni por qué pero en serio, no pasó nada. . . Sigo de novia, insistió frente a la cámara. . . El cronista, rápido de reflejos, le preguntó para cuándo el compromiso y Pampita intentó salir airosa con una repregunta, ¿ven cómo son? O me separan o me embarazan o me casan, son tremendos. . Por ahora nada, así estamos bien. . .